Música Respetuoso de experiencia y de desinformación Respecto a los medios pesaditos Durante los seis días de trabajo que hemos tenido hemos estado trabajando desde los elementos de concepto de la propia convención y luego una serie de conceptos que son fundamentales para el trabajo en inventario de patrimonio cultural inmaterial como es conceptos de ética, de actitudes, de comportamientos necesarios para el respeto a la comunidad Las técnicas de trabajo, entre ellas podemos mencionar las técnicas de observación participante, de cartografía, de registro audiovisual Los participantes han adquirido esos conocimientos, lo han puesto, lo han demostrado en la exposición que han hecho a la comunidad y creemos que a partir de este momento hay una fuerza viva capaz de desarrollar un proceso de inventario en Esquipulas Es importante el tema de formar personal técnico en cuanto a que las comunidades puedan de alguna manera ir recibiendo cierta atención, cierto servicio de parte de estas instancias en cuanto a la salvaguarda de su patrimonio cultural inmaterial porque muchas veces ese patrimonio está en la cotidianidad, en el día a día de las personas Si bien es cierto la romería del señor Esquipulas es una de las manifestaciones más grandes de alguna manera no solamente es lo único que los hace ser esquipultecos sino que hay otros elementos precisamente que ellos lograron identificar como el tema de la oralidad El otro tema importante creo que es también el tema de dulcería o toquía de entender de dónde viene, de por qué esos colores, de por qué esas formas No solamente es ese producto final que se observa y se ve sino es todo lo que hay detrás de esos elementos la historia, las técnicas, esos conocimientos, esas formas de transmitir Fue muy bueno el ejercicio, sobre todo para muchos de los compañeros de Esquipulas que participaron en este taller Esta experiencia de este taller pues ha enriquecido mis conocimientos en cuanto a lo que es el patrimonio cultural inmaterial de nuestro municipio y hemos descubierto muchos elementos que nos van a servir para poderlos poner en práctica dentro de la comunidad para que tengan conocimiento de lo que es la riqueza cultural que tiene el municipio Nos sentimos pues agradecidos que esta gestión que se hiciera ante el Ministerio de Cultura y Deportes y al UNESCO se pudiera llevar a cabo acá en la ciudad de Esquipulas Con muchísima información muy importante para todos los guatemaltecos que creemos que nuestra cultura es nuestra mayor riqueza Desde el levantamiento de información con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades que es como la base primordial y necesaria para que todo el levantamiento de información sea aceptable y ético Además de esto pues creo muy importante de que las personas sepan cómo poder dirigirse a las comunidades, dirigirse a las personas para que no tengan miedo de expresar su cultura Lo que más me llamó la atención es ver cómo la comunidad de acá de Esquipulas se desenvuelve en lo que es por ejemplo lo de la tuquilla por la elaboración y sobre todo el significado que tiene de sus colores ellas le dan un sentido de vida a lo que es la elaboración de la fe y sobre todo para qué sirve lo que es la tuquilla vamos a conocer cómo es la capacitación es lo que es, como piedra tengo rojo voy a agarrar un calcio es rojo gracias Realmente este taller, los siete días, se fueron como agua entre las manos, fue un aprendizaje muy bueno, muy importante, creo que nos viene a aportar muchísimo, que nosotros solo vemos la punta del iceberg, pero de esa parte cultural hay una gran extensión, el trabajo con las comunidades, ver el amor con que las personas nos comparten ese conocimiento, porque ellos son los portadores de ese conocimiento, y eso permite que nosotros amemos aún más a nuestra cultura. A mí me pareció que el taller es sumamente sustancioso y todo es aplicable, es una herramienta muy buena que nosotros vamos a poner en práctica, y creo que estamos comprometidos a llevarlo a la práctica y poder salvaguardar todo este conocimiento que las personas nos pueden brindar. Música 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 Música